Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Atención Honduras y el mundo. El caso de Juan Orlando Hernández, conocido como HOF, sacude los cimientos del panorama político internacional. Las reacciones a nivel mundial no se han hecho esperar, dividiendo opiniones y generando un debate global sin precedentes. Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, enfrenta cargos muy graves en Estados Unidos. Un escándalo que ha dejado al mundo entero con la boca abierta. En Honduras, la opinión pública está mayoritariamente de acuerdo con que HOF debe ser juzgado y castigado con todo el peso de la ley. Los ciudadanos claman por justicia y un cambio radical en la lucha contra la corrupción. El primer exmandatario de Centroamérica en enfrentarse a los estrados en Estados Unidos. Lo acusan de cargos por tráfico de drogas y uso de armas. En su acusación de 2022, la DEA afirmó que Hernández abusó de su cargo de presidente entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado. Estas fueron las palabras textuales. Lo señalan de participar en una red de corrupción para enviar cocaína a Estados Unidos durante casi dos décadas. Red en la que habría alianzas entre narcotraficantes, policías, militares y políticos de Honduras. De la tarima presidencial a juicio en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras en dos periodos presidenciales entre 2014 y 2022. La suya fue una cuestionada reelección prohibida por la Constitución hondureña. Acusado de asociación con el cártel de Sinaloa para exportar cocaína a Estados Unidos, fue extraditado en abril de 2022 a pesar de negar los cargos. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Unamos nuestras voces, llamemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz en una que necesitamos todos los seres humanos. ¿Pero qué se dice en el resto del mundo, en Estados Unidos, donde se lleva a cabo el juicio? Las autoridades han prometido no dar más tregua involucrados en el narcotráfico. La justicia estadounidense está muy firme. Hope no escapará de su destino. La administración estadounidense ve en este caso una oportunidad para enviar un mensaje claro a los líderes corruptos de la región. Lo sorprendente es, y esto lo digo, lo reitero, para que los contribuyentes de Estados Unidos, incluso de algunos países europeos, se den cuenta de la doble moral a veces de sus gobiernos. ¿Por qué Estados Unidos dejó operar tanto tiempo a Juan Orlando Hernández, sabiendo que era un narcotraficante, que era un capo de la droga? ¿Por qué Estados Unidos puso en...? Y al hablar de Estados Unidos me refiero a los halcones de Washington, al tentado, ¿por qué pusieron en primer lugar sus intereses geopolíticos y no la salud del pueblo norteamericano? Mire, es más, Juan Orlando Hernández se reelige en el 2017, violentando la Constitución de la República y llevando a cabo un gran fraude electoral. Juan Orlando Hernández nunca ganó una elección legalmente en Honduras. En el 2013, que se postula por primera vez, le hace fraude a un candidato dentro de su mismo partido y posteriormente en las elecciones del 2013. Lo mismo hace en el 2017. Y es bendecido, por decirlo de esta forma, por la representante de negocios de Estados Unidos en Honduras, la teniente coronel Fultón. Aún cuando sabían ellos que era un narcotraficante. Número uno. Número dos. Juan Orlando Hernández nunca combatió el crimen organizado. Juan Orlando Hernández combatió la competencia. Porque fue esta competencia, los carteles del crimen, del narcotráfico en Honduras, que lo llevan a la presidencia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.